¿Qué pasa vatos? Estoy aprendiendo a manejar la cámara Y hacer un video para mi tío Sergio Cheto y René A ver si puedo Mientras aplaste aquí la cámara sigue jalando Estoy en la Woodlands Mall Plaza Que es la plaza que tengo cerca de la casa Es de los más bonitos de todo Houston Es muy tranquilo Lo que está enfrente es el Food Court O sea donde están todos los restaurantes Tienen ahí unas pantallas gigantes de televisión Que son las que uso para ver los juegos de fútbol Soccer Cuando hay este Mundial Cuando hay esta Cuando hay esta No se puede hacer un Zoom No se puede hacer un Zoom No se puede hacer un Zoom Luego les tomo Luego les tomo Hago otra toma de otro lado Tomo Que bonito No Que bonito No Ay caro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!